La rusa La rusa El control en tierra dice al arca adiós La rusa En la base todo era silencio Esperando alguna señal Todos con los cascos en la oreja Oyeron a la perra ladrar Mientras en la tierra una gran fiesta Gritos, grises, llantos y champán Laica mirada por la ventana ¿Qué será esa bola de color? ¿Y qué hago yo girando alrededor? Preparado está ya el cohete para asartar El control en tierra dice al arca adiós La rusa La rusa La rusa Una noche por el telescopio Una nueva luz apareció Nadie pudo darle una explicación Al asomo del nuevo sol Y si hacemos caso a la leyenda Entonces tendremos que pensar En la tierra hay una perra menos Y en el cielo Y en el cielo una estrella más Y en el cielo una estrella más Preparado está ya el cohete para asartar El control en tierra dice al arca adiós Adiós ¡Gracias!